Buenos días amada familia, qué bendición es poder estar juntos y compartir la presencia de Dios y ver su palabra transformando nuestros corazones. Estamos listos para dar inicio a CDF Niños Online, así que ve por cada uno de los pequeños que están en la casa para que hoy puedan disfrutar la increíble aventura que hemos preparado. ¡Hey chicos! ¿Dónde están los niños más bendecidos? ¡Aquí! ¡No los escucho! ¡Aquí! ¡Muy bien! Estamos felices porque hoy hemos preparado algo increíble para sus vidas. ¿Qué les parece si preparamos el mejor de nuestros gritos de júbilo para que nuestra ruleta empiece a girar? Vamos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Uh! ¡Que la ruleta empiece a girar! El Gran Libro Un día Jesús había terminado de enseñar a una multitud de personas junto a sus discípulos y todos tenían mucha hambre. Eran una cantidad muy grande de personas, cinco mil hombres y cada uno con su familia. Jesús dijo a sus discípulos, den de comer a todas estas personas. Pero ellos respondieron, eso nos costaría demasiado, es imposible y no tenemos nada para darles. Entonces, Andrés, uno de sus discípulos, se levantó y dijo, aquí hay un niño que tiene cinco panes y dos peces. Jesús, al verlo, sonrió y dijo, muy bien, hagan sentar a todos. Entonces, tomó los panes y los peces que generosamente el niño entregó y agradeció a Dios. Luego, Jesús partió el pan en pedazos y mandó a sus discípulos que lo repartieran a la gente. Los discípulos así lo hicieron y a la final repartieron tanta comida que todos comieron lo que quisieron, hasta quedar satisfechos. Luego de eso, los discípulos recogieron toda la comida que sobró. Eran doce canastas llenas de peces y panes. Entonces, Jesús llamó al niño y se los entregó como agradecimiento por su generosidad, pues gracias a esto, fueron alimentadas más de 15,000 personas ese día. Actividad Hoy vamos a realizar nuestra alcancía de la fe y la vamos a hacer en forma de cerdito. Para esto vamos a necesitar una botella pequeña que vamos a reciclar, un estilete, una regla, un marcador, un lápiz, una tijera, silicona caliente y un par de hojitos de plástico. También vamos a necesitar una hoja de foaming de color rosado. Lo que vamos a hacer es recortar una tira de 21.5 centímetros por 6 de ancho para que sea la pancita de nuestro cerdito. Luego vamos a recortar cuatro tiras de 20 centímetros por 2 centímetros que van a ser las patitas de nuestro cerdito. Una vez que lo hayamos hecho, vamos a recortar una tira de 1.2 centímetros por 10 centímetros que va a ser lo que vamos a enrollar alrededor de la tapa para que no se vea en la nariz de nuestro cerdito. Por último vamos a recortar una tira de 0.5 centímetros por 5 centímetros que va a ser la colita de nuestro cerdito. Vamos a recortar también dos orejitas que las vamos a hacer en forma triangular. Para estas orejitas no tengo una medida, tienes que calcularla con tu cerdito y con tu botella. Ahora, para este círculo que va a ser la parte principal de la nariz de nuestro cerdito, lo que vamos a hacer es tomar un pedazo de foaming, tomar la tapa de nuestro cerdito y aplastarla. Ahora, entonces vamos a tener la forma del círculo exacto de nuestra tapa y vamos a recortarlo para que nos quede el círculo de nuestro cerdito. Lo siguiente que vamos a realizar es tapar la botella. Lo que vamos a hacer primero es poner silicona en todo nuestro foaming y lo vamos a pegar en la parte central de la botella. Ahora, ten cuidado de no quemarte, pide la ayuda de tus padres para que no tengamos accidentes. Una vez que está así, vamos a hacer las patitas. Para hacer las patitas lo que necesitamos es enrollar el foaming y poner un poquito de silicona al final. Vamos a esperar que se seque y mientras tanto vamos a seguir haciendo el resto de nuestras patitas. Recuerda que tienes que hacerlas lo más parecidas la una de la otra para que el cerdito pueda pararse sin problemas. Antes de pegar las patitas en la panza del cerdito, lo que vamos a hacer es tomar la parte de arriba y con nuestro lápiz vamos a señalar el hueco por el que vamos a meter las monedas. Trata de hacer un hueco lo suficientemente grande para que te entren las monedas de 50 centavos que son las más grandes. Ahora pide la ayuda de tus padres para utilizar el estilete. No lo vayas a hacer tú solo. Una vez que tus padres te hayan dado cortando, quita la última parte con una tijera. Y ahora sí estamos listos para pegar las patitas de nuestro cerdito. Hazlo todo con mucho cuidado y con la supervisión de tus padres para que no vayas a quemarte. Vamos a sacar la tapa. Y vamos a usar la tira que teníamos. Le vamos a poner silicona en una sola esquina para pegarle sobre la tapa. Te va a quedar un poquito salida en la parte de arriba. No te preocupes porque luego vamos a pegar eso con el círculo. Una vez que la tienes así, vamos a tomar el círculo. Y lo vamos a pegar encima. Aprovechando que lo tenemos ahí, vamos a utilizar el marcador para hacer los huequitos de la nariz de nuestro cerdito. Haz dos círculos negros un poco alargaditos. Le ponemos nuevamente la tapa. Ahora, para hacer la cola, vas a tomar tu última tirita y la vas a retorcer. Por unos pocos momentos va a quedar formada la colita de tu cerdito. Y vamos a pegarle con silicona en la parte de atrás. Mira, nuestro cerdito ya tiene colita. Ahora, vamos a pegar los ojitos. Pon un puntito de silicona a un lado. Y tratando de que queden a la misma altura, otro puntito de silicona al otro lado. Ahí vamos a pegar nuestros ojitos plásticos. Ahora, nuestro cerdito ya puede ver. Vamos a tomar los triángulos que teníamos. Y los vamos a doblar por la mitad. Y ahí vamos a poner un punto de silicona. Lo apretamos para que quede pegado. Mira cómo va tomando la forma de las orejitas. Una vez que está seco, vamos a cortar la parte de abajo. No toda, solamente un pedazo para que no queden muy largas. Listo, niños. Ahora tenemos nuestra alcancía de la fe. En este cerdito vas a guardar todas esas semillas que luego vas a sembrar en otras personas. Así, el Señor te va a prosperar grandemente. Dios les bendiga, niños. ¡Chao! Qué gran historia acabamos de ver hoy en el Gran Libro. Dios con poco puede hacer mucho. ¿Se dan cuenta, niños? Este pequeño no perdió la oportunidad de ver a Jesús hacer un gran milagro. Eran más de 5,000 personas las que tenían que alimentar. El niño no se negó a dar lo que tenía. Aún a pesar de que era todo lo que iban a comer en su casa y en su familia. En su corazón tomó una decisión que iba a impactar a muchos. Que iba a impactar nuestras vidas aún en nuestros tiempos. De que cuando nosotros damos, vamos a recibir. Esto nos enseña que el que siembra, cosecha. Este niño, al final del día, recibió una cosecha increíble. 12 canastas llenas para llevar a su casa. ¡Qué importante! ¿Y tú cómo estás con tu dar? ¡Qué importante es que nosotros desde pequeños aprendamos a diezmar, a sembrar, a bendecir al necesitado! Porque veremos la mano de Dios del otro lado, trayendo cosechas abundantes a nuestras vidas. Ahora sí, vamos con el búho sabio para que nos comparta el versículo de esta semana. ¡Adelante, búho sabio! Versículo de la semana ¡Buenos días, Pastor Santi! Y qué gusto estar hoy con todos ustedes. Vamos al gran libro de la sabiduría y descubramos el versículo de esta semana. Proverbios 3, 9, 10 Demuéstrele a Dios que para ti, Él es lo más importante. Dale lo que tienes y todo lo que ganes, así nunca te faltará ni comida ni bebida. El principio del dar en tu corazón debe estar, para que de lo alto tu cosecha pueda llegar. Una vez más, Proverbios 3, 9 al 10 Demuéstrele a Dios que para ti, Él es lo más importante. Dale todo lo que tienes y todo lo que ganes, así nunca te faltará ni comida ni bebida. ¡Chao, niños! Ahora sí, niños, vamos a orar. Te pido por favor que cierres tus ojos y que estemos conectados con esta oración. Amado Padre Celestial, hoy entendemos la importancia que como Hijo de Dios tenemos de sembrar, de aprender a dar a los que necesitan, de no negar, Señor, lo que tenemos en nuestras manos para poder bendecir a otros. Ayúdanos, Señor, a que caminemos en este principio de vida, todos los días de nuestras vidas. Que seamos de esos dadores alegres que dice tu palabra y que nunca dejemos de dar en todo tiempo, Señor. Hoy declaramos que todas esas semillas que nuestros padres han sembrado tendrán su cosecha, Señor. Porque tú bendices al dador alegre. Gracias te damos, Señor. Hoy hemos aprendido algo increíble. Te pedimos que esta palabra se haga raíz de nuestros corazones y se convierta en un ancla en nuestras vidas a medida de que cada uno de nosotros vayamos creciendo. Todo esto oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén y Amén. ¡Qué bendición la palabra de Dios! Nunca dejes de dar a Dios y a la gente tu semilla. Recuerda que el que siembra, siempre cosecha. Es una ley del reino de los cielos. Gracias, niños, por acompañarnos en este día. Nos vemos la próxima semana para una nueva gran aventura. Y recuerda visitar nuestra página y darle like a nuestros videos y compartirlo con todos tus amigos. Chao, niños, y que la bendición de Dios les acompañe hasta el infinito y más allá. ¡Gracias! ¡Gracias!